En este domingo se nos presenta este Evangelio que gira en torno al significado del Templo, que propiamente las versiones dicen purificación del Templo, otras dirán expulsión de los mercaderes del Templo, pero en realidad en el fondo se trata de la sustitución del sentido del Templo y del culto divino. Entonces había una realidad, un contexto, podríamos decir, social, político, económico, en aquel entonces de gran significado, porque el Templo era el orgullo de Israel. El Templo era el centro de la vida política del pueblo. El Templo era también el centro económico, también comercial, y así podríamos decir otras características también en lo cultural y en otros aspectos. Entonces, por eso, para ellos contaba mucho el Templo, era su orgullo, y contaba todo lo que se hacía en el Templo, pues los judíos estaban obligados a peregrinar a Jerusalén para visitar el Templo y en el Templo el Santuario. Por lo tanto, estaban obligados a usar la moneda antigua judía que entonces podía ser usada. Ahora, ¿por qué no la moneda extranjera? Porque era signo del paganismo. Entonces tenía que ser algo también, digamos, en el orden religioso, tener la pureza. Entonces, impuro, por ser, digamos así, la moneda extranjera pagana. Entonces sí había esa necesidad. Entonces, quienes estaban en el Templo realizaban un servicio, porque era necesario para que la gente que peregrinaba desde lejos no esté llevando sus animales desde el lugar de su origen. Por lo tanto, llegaban, era más fácil llevarnos dinero y comprarlo, y eso es lo que hacían. Entonces, hacían un servicio, que naturalmente había también ganancias en las transacciones. Y lo propio en el tema del dinero a los cambistas, pues la diferencia, siempre había una comisión para ellos, y entonces se dice que también se aprovechaban. Por lo tanto, había en ese contexto, cuando Jesús entra al Templo, encuentra algo que Él no se esperaba. O sea, era algo extraño para Él. ¿Cómo es que la casa de Dios se ha convertido en un mercado, en un lugar de negocio? No solamente eso, sino va más allá, un lugar de explotación, un lugar de injusticia, escándalo para Él. Por eso se sobresalta y se enoja, ¿no? Entonces, Jesús tiene que tomar el látigo para poder expulsar ahí a los mercaderes, a los vendedores, a los cambistas, en fin. Entonces, ¿por qué? Es el signo de la purificación. Realiza Jesús, en realidad, un gesto profético, porque el Mesías, estaba anunciado por los profetas, tenía que venir y purificar el Templo. Porque se había convertido, también no solamente el Templo, como decíamos, el culto, en un mero rito externo. Podríamos decir que, de fondo, significaba que se podía comprar la gracia divina a través del sacrificio de animales, con la sangre de animales. Entonces, obtener la gracia de Dios, aplacar su ira, por lo tanto, el perdón. Y, claro, ahí había muchas otras cosas de fondo que Jesús detesta. Entonces, detesta una forma de culto ritualista, que no expresa la fe, que no está comprometida en su interioridad la persona. Simplemente lo hace como un rito para ser visto. Y, de esa manera, pensaban ellos ser justificados, entre comillas, ser salvados, pero que, en realidad, estaban equivocados. Entonces, sí, por eso Jesús se estrella contra esta forma de religión. Entonces, es un, podríamos decir, es un gesto profético, realiza un gesto profético, pero, al mismo tiempo, un acto revolucionario, y, según otros evangelistas, será un acto subversivo contra el imperio. Porque es un, podríamos decir, cuestionamiento profundo de esa forma de vivir la fe y la religión. Entonces, ya, pero, al mismo tiempo, hay una propuesta. Como decíamos, no es solamente purificación, sino es suplantación del templo y del culto. Por lo tanto, el templo es como un lugar de encuentro con Dios para los judíos. Será la persona de Jesús glorificado, que Él mismo, más allá de las fronteras, de las razas, de las culturas, estará al alcance de todos los pueblos del mundo entero. Entonces, de lo particular o particularismo de los judíos, que pensaba que el Mesías vendría a salvar solamente a los judíos, pues aquí se abre la salvación con una dimensión universal para toda la humanidad. Entonces, el hecho de que Juan presente la purificación del templo al inicio de la misión pública de Jesús, significa que su persona, su presencia, su misión, su ministerio, viene a renovar la religión, viene a renovar el culto. Entonces, esa es la gran novedad que va a presentar, porque cuál es el signo o la prueba, podríamos decir, para que realices este signo, le cuestionarán a Jesús. Derriben este templo y verán que en tres días se va a levantar de nuevo. Bueno, aquí hace consideraciones Juan, pues refiriéndose a su pasión, a su muerte y a su resurrección. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y entonces, efectivamente, así será. Y se establecerá ese nuevo templo que es la persona de Cristo glorioso presente en todo el mundo, más allá de cualquier barrera o frontera o discriminación. Y entonces, está ahí el verdadero culto que se ofrece, no simplemente con ritos, sino en espíritu y en verdad. Entonces, este es el significado del templo que nos presenta el evangelista Juan. Y nos preguntamos ahora qué tiene que ver la primera lectura, qué tiene que ver la segunda lectura. La primera lectura está también en el orden del culto. ¿Qué clase de culto quiere Dios de su pueblo, de sus hijos? Entonces, aquí nos está diciendo, en primer lugar, es un acto de memoria y de recuerdo. Es decir, recordar que Dios es un Dios liberador. Es un Dios que no está contento con la opresión, con la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Entonces, es un Dios liberador. Pero este Dios liberador que se realiza como un gran gesto de amor y de misericordia para con el pueblo, a través de Moisés liberando al pueblo de Israel, entonces, tiene como contraparte, podríamos decir, de esta liberación de parte del pueblo, para poder ser fiel a Dios, porque Dios es siempre fiel a su pueblo, y el pueblo una y otra vez ha ido fallando. Pero aquí pone como condiciones, podríamos decir, necesarias, que es el tema del decálogo, que son los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, en esa relación con Dios, que implica necesariamente relación con los demás. Por eso, los diez mandamientos ordenan, podríamos decir, la vida, la vida del pueblo. Entonces, en ese sentido, son normas de convivencia en la sociedad. Pero no en una sociedad sin Dios, sino en una sociedad con Dios, que cuenta, por lo tanto, los mandatos divinos. No una sociedad con un faraón, con un opresor, sino ya está una sociedad liberada de esta esclavitud del faraón. Una sociedad con libertad, una sociedad sin esclavitud. Por lo tanto, los mandamientos llegan a ser esta garantía de un pueblo libre, porque a Dios no se puede manipular, no se puede comprar con sacrificios de animales, no se puede vender. Entonces, lo que corresponde, entonces, es en contraparte a la alianza de amor y de fidelidad de parte de Dios, que libera a su pueblo, que da la promesa a los patriarcas de descendencia numerosa, de tierra prometida, en fin, bendición, que Dios siempre lo será. Entonces, el pueblo, para poder vivir ordenadamente, ordenadamente, como sabemos, las normas, las leyes, también en el ámbito civil, tienen ese propósito de ordenar la vida en la sociedad, para que nos diga simplemente la ley del más fuerte. Por lo tanto, sabiéndose como personas creyentes, hijos de Dios, aquí en los mandamientos de la ley de Dios, en la primera lectura, nos está presentando que en primer lugar tiene que ver una relación con Dios, una relación con Dios que implicará, por lo tanto, santificar el nombre de Dios. Por lo tanto, significará santificar el sábado, dice Éxodo, pero para nosotros, por la resurrección de Jesús, el día domingo, será el día domingo. Por lo tanto, como lo estamos haciendo ahora en la casa de Dios, en el templo, rindiendo culto a Dios. Entonces, de esa manera, y no levantar el nombre de Dios en vano, a su juramento, todo eso. Entonces, los primeros mandamientos que tienen que ver la relación con Dios, pero la fe, la religión, no se trata solamente de la relación con Dios. La fe, la religión, se trata también de la relación que tenemos los unos con los otros, con los demás, con nuestro prójimo. Por lo tanto, ordena la vida en ese ámbito para conducir una vida, podríamos decir, de respeto, en suma, de amor, que expresa, por lo tanto, en todos estos principios, como sabemos en los mandamientos de la ley de Dios, que tiene ante todo, como valor fundamental, importante, del respeto de la vida. El respeto de la vida, desde la concepción natural hasta la muerte natural. Entonces, justamente, está como principio, por lo tanto, el respeto de la vida, pero también el respeto de la dignidad de la persona. No se puede mellar la dignidad, atropellar sus derechos. Entonces, está, entonces, ahí, el tema de los actos impuros que pueden ser, digamos así, netamente personales, pero también, en este sentido, que atropella la dignidad y mella la dignidad de las personas. Y así, también, las cosas de las personas. Y no solamente las cosas de la persona, cuando habla también de respetar la pareja, el cónyuge, el esposo o la esposa del prójimo. En ese sentido, ordena esa vida. Como vemos, entonces, los mandamientos de la ley de Dios no son, podríamos decir, opresores. No son, no privan, no coartan la libertad, sino ayudan a vivir en libertad. Porque la libertad se vive ordenadamente. Porque hay normas de vida en la sociedad. Para nosotros, como creyentes, entonces, rige nuestra vida también y ordena para que no haya atropellos también y no haya vejación en la dignidad a las personas. Entonces, ahí podemos encontrar que en esto consiste el verdadero culto que Jesús también renovará con su persona, con sus enseñanzas, con sus mandatos, que resumirá en el mandamiento del amor. El amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, ¿cómo se realiza esto? La interpretación que hace en la segunda lectura de San Pablo. Justamente, tiene que ver con el gran, con la gran entrega de amor de parte de Jesús en la cruz. Entonces, dice, por una parte, los judíos piden milagros. En el tema de la fe estamos hablando. Milagros para creer. Que Dios haga llover para que yo pueda creer. Que haga tal cosa o no haga tal cosa para que yo pueda creer. Un poco así, en ese sentido, los judíos que están los fraiseos, los escribas, los maestros de la ley, que también en el Evangelio dicen, ¿qué signos realizas? ¿Qué milagros realizas para que creamos lo que tú estás diciendo? Entonces, en ese sentido, por una parte está eso, los milagros que piden los judíos y por otra parte, los griegos, la sabiduría. La sabiduría, podríamos decir, la inteligencia, la razón, el conocimiento, como fuente, podríamos decir, de felicidad y de prácticamente de realización personal y de salvación, algo así. Entonces, no se trata simplemente de esas dos cosas, que si bien la mente, la inteligencia es un camino también de conocimiento de Dios, es un camino también que nos conduce a Dios, pero aquí nos está diciendo cuál es la sabiduría divina. nos está diciendo la sabiduría divina es haber enviado a su Hijo Jesús y su Hijo Jesús ha cumplido su misión salvífica a través de la cruz. Por lo tanto, está aquí el tema de la espiritualidad de la cruz, el Cristo crucificado. Ahora, ¿por qué somos salvados? Somos salvados porque cumplimos los mandamientos naturalmente que corrobora en nuestra salvación el observar los mandamientos de la ley de Dios, pero no es solamente eso. Aquí nos está diciendo Pablo que tiene que ver con Cristo. Nuestra salvación tiene que ver con Cristo y tiene que ver con su entrega en la cruz y ese verdadero culto es precisamente reconocer que Cristo con su único sacrificio en la cruz, con su sangre derramada en la cruz, entonces nos ha redimido del pecado y de la muerte. Entonces, por eso, dice, por una parte puede ser para unos escándalo, cómo es posible que va a salvar a través de su muerte, pero sí, así lo hizo el Señor. Por otra parte, locura para los paganos, cómo es posible de esa manera va a ser un acto de amor, no puede ser un acto de amor, pero de hecho, claro, podríamos hacer una interpretación también, la pasión de Jesús es un acto criminal, es un crimen, es un atentado contra la vida, o sea, le han asesinado a Jesús, podemos ver también eso, entonces, desde ese punto de vista, locura, sí, locura, pero nosotros que creemos en Dios vemos que no es solamente locura, sino que es un gran acto de amor. Y entonces, eso es lo que Jesús realiza y en la cuaresma meditamos entonces en el misterio de nuestra salvación que tiene que ver con la pasión de Cristo que ahí se manifiesta el poder divino, que aparentemente podríamos decir es la debilidad de Dios que pues en la pasión Jesús ni siquiera ha reaccionado ni con palabras, ni con amenazas, ni con nada, absolutamente, como un cordero manso llevado al matadero, sin embargo, ahí está la sabiduría y la fortaleza de Dios para nosotros también como cristianos seguimos a Cristo, a Cristo crucificado y participamos de la vida de Cristo, no solamente de su gloria que queremos participar de su gloria definitiva más allá de esta vida, pero queremos también participar de su pasión, de su muerte, de su sufrimiento. Entonces, somos también nosotros como personas configuradas con Cristo llamados también entrar en este espíritu en la cuaresma de la pasión de Cristo, de la espiritualidad de la cruz que implica también renuncia, que implica también sufrimiento y para nosotros los medios ascéticos que nos ayudan tiempo de cuaresma, tiempo de privación, tiempo de ayuno, tiempo de abstinencia, tiempo de penitencia, tiempo de oración, tiempo de practicar la caridad, la limosna, en fin, con nuestros hermanos y como vemos entonces nuestra fe, nuestra religión nos compromete y no es algo que nos aísla, podríamos decir, o nos enajena de la realidad, no, al contrario, nuestra fe, nuestra religión nos compromete en nuestro entorno porque eso es lo que Jesús esperaba cuando entraba al templo, que encuentre que las personas que están en el templo son hermanos, que se aman, que se respetan, que hay la caridad fraterna, eso es lo que el Señor quiere también ahora queridos hermanos y por eso también el Señor quiere expulsar ahora, hay nuevas, digamos así, cosas que puedan hacernos daño, soberbia, orgullo, egoísmo, en fin, ambición, violencia y tantas otras cosas que Jesús quiere expulsar también del templo de nuestro cuerpo porque somos templo, cada uno de nosotros, templo vivo como es el Señor, nosotros también somos templo vivo y de pronto hay cosas que tenemos que ordenar en este templo, entonces que la casa de Dios, el templo que somos también nosotros sea por lo tanto para cultivar la acogida fraterna, la cercanía los unos con los otros, que haya manifestaciones de cariño, de amor, que también podamos tratarnos con respeto los unos con los otros, que no esté ajeno en nosotros nuestra vida diaria también la ternura con las personas especialmente más necesitadas y siempre no buscando interés a veces económico, sino sin explorar recompensa, también un servicio, una caridad fraterna, gratuita con nuestros hermanos, entonces es por una parte eso y por otra parte también entonces pedirle al Señor que saque, que expulse de nosotros digamos ese egoísmo, esa soberbia, en fin, ese deseo de venganza, de violencia, en fin, en suma, que purifique, que purifique también nuestro corazón, de esta manera para que estemos bien preparados para celebrar la Pascua, la gloria de la resurrección del Señor. ¡Gracias!